Yo sé que tú, mi amor, no podrás olvidar Los besos que te di en tu boca sensual Aquí en Caracas estoy pensando solo en ti Y tu linda mujer no pensarás en mí Te pido por favor no vayas a olvidar A este negrito que siempre has de recordar Siempre de recordar Tú me recordarás, tú me recordarás, tú me recordarás Siempre de recordar Los besos que te di en tu boca sensual Linda mujer Siempre de recordar Tú no me olvidarás No, 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 por favor Siempre de recordar A este negrito que siempre has de recordar Linda mujer Siempre de recordar Claro que me recordarás ¡Voy ganando! ¡Voy ganando! ¡Voy ganando! ¡Voy ganando! Sí, saludo Tú me recordarás, tú me recordarás, tú me recordarás Los besos que te di en tu boca sensual, linda mujer Tú no me olvidarás, no, 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 por favor Este negrito que siempre has de recordar, linda mujer Tú no me olvidarás, tú no me olvidarás, linda mujer Tú no me olvidarás, tú no me olvidarás Tú no me olvidarás, tú no me olvidarás